Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué te voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Lo que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Oh, 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 oh Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás, nunca saldrás.